Alfa Centauro Tecnología presenta El generador de energía eléctrica por medios fotovoltaicos Es un dispositivo autónomo que facilita la generación de energía para uso doméstico Este dispositivo convierte la radiación solar en energía eléctrica óptima para uso en interiores y exteriores según su necesidad El dispositivo incluye un panel solar fotovoltaico de 100 o 300 vatios Es un sistema cómodo y portátil Tiene cuatro rodachines de alta calidad para un máximo rodamiento Dos de ellos tienen freno de seguridad Estos frenos son de fácil activación y desactivación Los rodachines permiten hacer muy fácil el desplazamiento El dispositivo posee un panel de fácil manejo con cuatro componentes El primer componente es un indicador de carga de las baterías El segundo es un botón de encendido y apagado del inversor y un puerto de salida USB El tercer componente es una salida de corriente directa de 12 voltios El cuarto componente es una salida de 110 voltios a 60 Hz de corriente alterna entregando un máximo de 70 vatios de salida El modo de funcionamiento es muy sencillo El primer paso Conectar las baterías El segundo paso Encienda el inversor El tercer paso Conecte Y disfrute Un bombillo LED consume alrededor de 7 vatios El sistema básico provee hasta 70 vatios de potencia Con esto podemos deducir que podemos iluminar 10 bombillos iguales a este Sin embargo, podemos diseñarlo de acuerdo con sus necesidades Este sistema le permitirá disfrutar de energía eléctrica dentro y fuera de su hogar En diferentes electrodomésticos Un bombillo LED consume alrededor de 18 vuètres En�데cie Un bombillo LED consume alrededor de 18 líneżur Conectar el